El olivo, vamos a decir, el nombre del árbol y el fruto que da. Aquí era oliva. Aquí era oliva. ¿La qué, el olivo? La oliva. La oliva, eso es curioso. ¿Qué más árboles había aquí de fruta? Árboles hay muchos. Almendros. ¿Almendros que da? La almendrá. Hay manzanos, hay peras, hay melocotones. De todo. Hay muchas frutas. ¿Qué se llama el árbol de la pera? ¿Eh? El árbol de la pera. Peral. ¿Y el de manzana? Manzana. La manzana, manzana. La manzana, la peral. Antiguamente la manzana, la peral. ¿El melocotonal? Nueces, hay nueces aquí. No muchas, pero sí. ¿Cómo se llama la alga? Nogal. ¿En el alga o la nogal? Nogal. Nogal, no. No, no. Nogal era algo que en muchos pueblos ha existido y existe, que era, se plantaba también para la madera como una fuente de ingresos. Sí. Porque se vendía el árbol, cuando había una necesidad se portaba, se vendía el árbol. Entonces era una fuente de ingresos. En otros sitios pasa con otros árboles. Entonces, aquí era con la nogal. Y bellotas se dice aquí, bellotas. Sí. ¿Qué árboles daban bellotas aquí? Tenían... Roble. Roble. Y la encina. Había encinas. Sí. Pocas. Aquí ha habido más roble. Castaño no he visto aquí. Sí. ¿Y también? Sí, sí, sí. Hay una zona que le llamamos los castañales. Abajo, pero tienes que desviarte hacia cabrones, hacia la zona del arribe del duero, de donde están los castañales. Hay una pregunta. Cuando ponemos, por ejemplo, un merocotón con ararcoque, esa parte dura que queda ahí, ¿cómo se llama? Pues, cuña. Aquí cuña. Y en las uvas, la parte durita, las dos cosas duritas de la uva. ¿El tipo? Los pipas. Los pipos. De la uva. Yo te pregunto, ¿cuándo aquí se dice racino, imagín, de uvas? No. Un racino, no, no sé. Un gajo. Un gajo de uvas. Y en la naranja, ¿cómo se dice? Un gajo. Un gajo también. Cuando pongamos un gajo de uvas, lo que queda, digamos, el desnudo, el esqueleto, ¿cómo se llama eso? Eso. Bascujo. ¿Cómo, cómo? Bascujo. Bascujo. Qué palabras están saliendo, ¿eh? A lo mejor ya no se acordaron, ¿verdad? Pues, hombre. Todavía la usa, todavía la usa. Pero bueno, sí, eso sí se usa todavía. El albaricoque. Aquí, ¿cómo se le llamaba al albaricoque? Me estoy... Alberchago. Alberchago. Albercha. Un alberchagal. Un alberchagal. No sé si hay algún árbol más distinto que sí que hay por aquí. No, no me viene ahora ninguno. Me gusta el teléfono porque le voy a enseñar a la mente. El membrillar y no sé, ahora mismo. Y una pregunta. Ciruelas. También hay. En vez del ciruelo es la ciruelada. Ciruelada. Pero todo era con esto. Y una pregunta. Plantas, plantitas que nacen así espontáneas, junto al camino. ¿Cuáles son las más comunes aquí? Los hierbos y los hierbazos. Si son chicos, hierbos. Si son grandes, hierbazos. ¿Cómo lo distinguen? Si son pequeños, ese es hierbo. Si es el más grande, es hierbazo. Y estas que cuando nos tocan nos irritan la piel. Cortiga. 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 Se ve aquí en las paredes, en las piedras, que se pone verde. Vasillos. Vasillos, sí. El ombligo de Venus. Vasillos. También, sí. En los algas también se ve. Sí, sí. Los rígenes. El musgo. El musgo, puede ser. Aquí se llama musgo. Sí, sí, musgo se llama. Sí, musgo. El arrebienta guéis. Se ve mucho en las trinetas. Ese no lo conoces. No lo conoces. Eso es... Recuerda vos que es porque era nacido. Sí, para los animales se comen en cantidad. Es como un altamuz, altramuces, silvestre, pequeñito. No sé cuál es el nombre ahora, pero vamos, esto se conoce con la revienta guéis. Y setas había aquí, muchas setas. Supongo que son las setas estas, ¿no? Setas, ¿no? Setas. Setas. Sí, sí, hay setas. Es el nombre general de setas. Sí, aquí eran todos setas. Entonces, luego hay espejo. Sí, se comían varias. Caña, cardo, sobre todo caña, cardo. Las del libro, aquí se utilizaba mucho la mimbre, para todo. Entonces, en los mimbreros sale un tipo de seta en forma de libro, de hoja de libro, que se consumía mucho y en los... y salían los olmos. Ahora ya, como no hay olmos, pues prácticamente solo salen los mimbreros y como no se cortan, pues tampoco. Los parasoles o cogomillos, que le llamamos aquí. Y con más, algún tipo de trompeta. Yo creo que últimamente se come algo el miscal, pero vamos, se conocía menos aquí, la que se conocía, y la de choco. Seta, caña, la que te digo del libro, y choco. Y lo que le llamamos cogomillo, que es la lepioca. Eso también se consumía mucho, mucho, porque las viñas, al abonarlas, con mucho abono, salían de la viña. Entonces, se recogía, y es la que más conocida, la que más se comía. Y hay dos plantitas más que quería saber. No sé si conoces esta planta. Está en zonas húmedas, jacita, normalmente. Sí, lo sueno. ¿Cómo se llama esto? Fenechos. Exactamente. Fenechos. En vez de lechos, fenechos. Fenechos, claro. Y hay una, no me gustaría saber cómo se llama una, que se usaba como escoba, para la marrera. Sí. ¿Cómo se llamaba aquí esa planta? Tenía florecillas a veces. Eso, las escobas. Ahí se utilizaban varias para escobas. Se utilizaba la escoba, propiamente dicha que la llevamos aquí, el piorno, para la trilla, y los, como ya se me fue el nombre, se utilizaba una, los punteros. Punteros. Para limpiar en la casa del polvo. La ceacina. Ceacilla. 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 Una muy finita. Es que no me acuerdo de los nombres. Sí, sí, esa se llamaba hacia la fila. Esa solo se utilizaba para el polvo. Y luego, para el fuego. Cuando se barrían en las eras, había otra planta, o sea, otro hierro, que se hacían también escobas de eso. Cosa que no me acuerdo de los nombres. Yo vi que utilizaban el piorno también. Sí, pero aparte del piorno había otra planta que también se usaba para barrera en las eras, cuando trillaba la gente y eso. Y para el fuego, para la chapa de la lumbre, la placa, la piedra de la lumbre, se utilizaba el barceo. El barceo. Muy bien. Que era una también que salía y se hacían las escobas y con eso se otorgaron. Cada una tenía una misión específica. Una misión específica, sí. Una misión específica, sí.